...Sidney y Alex Moreno. Botello, pizarra táctica. Sí, bueno, pues la verdad es que bastantes cambios se podía prever dado el calendario y también porque al final lo importante para Pellegrino es la gestión de vestuario. Y yéndonos al verde, sobre todo de atrás hacia adelante, yo creo que se reúnen los requisitos que ha pedido el míster en rueda de prensa, que es que los primeros 45 minutos que se hicieron el otro día contra la sociedad se mantengan. Seriedad, solidaridad, equipo compacto. Y también los últimos 15 minutos, donde debe haber creatividad y sobre todo verticalidad para ver la portería contraria. Desde atrás, descanso para Víctor entre Sidney y por Mandy. Los laterales que siempre vamos a verlos de manera muy profunda, muy vertical. Alex Moreno hoy con Tello acompañándole y Montoya en la banda derecha con la Inés. Nos van a dar esa amplitud por fuera, pero puede que el primer cambio táctico se realice en el centro del campo. Tal vez Poules esté hoy como pivote defensivo. Eso permitiría a Canales y a Fekir poder alternar en la salida de balón, algo que el otro día nos costó bastante. Y también permitiría que el Betis se proyectase mucho más en ataque. El otro encuentro ante la Real Sociedad finalizó con el Betis sobre el 1-4-3-3. Botello, enseguida vamos a retomar el análisis del once porque está Manuel Pellegrini con Eduardo Carrillo en directo. Vamos ya con el técnico del Real Betis Balompié en la previa del partido de hoy, Manuel Pellegrini. Mister, vaya partido el que tenemos hoy ante la Real Sociedad. Hace muy poquito que hemos jugado contra ellos. Hoy cinco cambios con respecto a la alineación del sábado. Da refresco al equipo, un once también muy ofensivo. Bueno, así es. Yo creo que lo hemos hablado siempre con los jugadores. Tenemos que tratar de mantenernos en ambos torneos, peleando por cosas importantes. Pero para eso necesitamos el plantel completo. Lo hemos hecho también en las otras etapas de la Copa. Creo que hoy día el equipo viene jugando muchísimos más partidos que lo que ha jugado la Real Sociedad. Así que necesitamos un refresco. Ojalá que los rendimientos personales estén a la altura de lo que esperamos y que podamos clasificar aquí en casa. ¿Qué espera también de la Real? No ha hecho tantos cambios como el Betis en el once. ¿Qué equipo espera en el día de hoy? Bueno, el equipo que hemos visto jugar durante todo el campeonato. Es un equipo que tiene un muy buen nivel futbolístico. Tiene individualidades importantes que le han permitido hacer un muy buen campeonato hasta este momento. El último partido creo que fue muy disputado. Marcado un poco extraño porque fue un primer tiempo absolutamente equilibrado. Después 15 minutos donde ellos hicieron dos goles y pudieron haber hecho alguno más. Y al final 15 minutos nuestros donde hicimos dos y también pudimos haber hecho otro más. Así que es lo que es el fútbol. Dos equipos que se dedican a jugar. Así que hoy día ojalá que veamos un muy buen partido y que podamos dedicar esta clasificación a la gente, a los hinchas del Betis. Qué pena, ¿no? Un partido como el de hoy estaría el campo a reventar. Después además de la buena racha que viene el equipo. Sí, por supuesto. No solamente yo creo este estadio. Yo creo que es una tristeza en toda la actividad. El estadio que uno va a sentirlo vacío. Además, habiéndolos visto este estadio, el mismo estadio de la Real Sociedad. Pero bueno, es lo que hay. Yo creo que también está la parte de salud que es importante. Lo que sí tenemos que estar muy conscientes es que la gente no está aquí. No porque no quiera, sino porque no puede. Pero esta misma cantidad de gente o el doble está metida detrás de los televisores esperando el triunfo nuestro. Así que ojalá no lo defraudemos y vamos a salir del primer minuto a intentar clasificar. Y ya la última, Míster, decía su homólogo en la Real, Imanol, al final del partido, que tiene que estar más preocupado el Betis que la Real por los partidos de Liga y de Copa, por cómo se habían dado. Yo creo que siempre deben estar preocupados los dos equipos, hacer una buena actuación y tratar de sacar un buen resultado. Gracias, Míster. Gracias. Gracias, Manuel. Las palabras de Manuel Pellegrini con nuestro compañero Eduardo Carrillo. Sí, decía eso Imanol Alguacil y bueno, yo creo que no le asiste la razón porque si analizamos cómo fue el partido de ida, el resultado, como mencionábamos anteriormente, fue totalmente engañoso. En Anoeta, bueno, pues la primera parte del partido fue muy igualada. Los peores minutos del Betis fueron al inicio de la segunda parte, pero bueno, ya saben cómo acabó el partido y lo decía el propio Manuel Pellegrini. Si el choca ante la Real Sociedad dura 10 minutos más, nos lo llevamos. Sí, yo creo que el estado anímico al final es con esa baza que los dos entrenadores juegan para preparar este partido. Está claro que Imanol quería también motivar a su tropa de cara a este partido. Y Pellegrini con la sapiencia con la que se mueve también en las declaraciones, yo creo que pone el balón donde debe estar, que es el terreno de juego. Así que si quieres... Sí, retomamos la pizarra táctica, estábamos hablando de ese posible 4-3-3 hoy. Sí, exacto, porque lo decía Edu, equipo muy, muy ofensivo el del Betis. Acabó muy bien el revetí balompié ante la Real, utilizando los extremos, siendo muy vertical desde fuera para finalizar a la portería rival. Y yéndonos a la pizarra táctica, podemos ver cómo en el centro del campo debemos tener ese equilibrio. El equilibrio nos lo va a dar Paul, pero en salida de balón, tanto Canales como Fekir para tener distintas alternativas. Sobre todo, el concepto es que la amplitud la den tanto Tello como Lines para que Tony Sanabria pueda bajarse con la defensa rival, intentar generar ocasiones para, y aquí está uno de los matices que luego veremos en profundidad, las claves, que llegue la segunda línea, que llegue la segunda línea para buscar portería y sobre todo de manera sorpresiva. Tanto Fekir como Canales. No me extrañaría hoy, según el planteamiento de Pellegrini, que volviésemos a disfrutar de esa segunda línea goleadora con Canales, con Fekir y sobre todo con futbolistas que desde fuera hacia adentro sean verticales, tanto Lines como Tello, dada la profundidad Isidro que siempre nos dan Álex Moreno y Montoya en la banda derecha. No por todas con el once, Julio. Sí, yo creo que es un equipo muy compacto en todas las líneas. Pellegrini está puesta por la verticalidad en este partido, dando entrada en el once a Ale Moreno y a Montoya, jugadores con vocación ofensiva, sobre todo nuestro lateral izquierdo y también Tello y Lainez. Yo creo que van muy bien también en el uno contra uno, dos jugadores que están en un buen estado de forma. Es verdad que a Tello lo hemos visto poco, pero el otro día sale y da la asistencia del empate de Joaquín Sánchez. Y vamos a ver esa posición de Sergio Canales, si hay doble pivote o si juegan con más libertad junto con Fekir por delante de Pola Coco. Ocho de la tarde y dos minutos. Así brilla con luz propia el estadio Benito Villanueva. Bueno, yo creo que para los que seguimos nuevamente en la primera edición, Imanol es un señor muy tranquilo, relajado, siempre. El otro día es cierto que se le notaba en el tono, bueno, también la importancia del partido, cómo se le fue. Desgraciado, afortunadamente, los entrenadores quedan siempre detrás de un resultado. El otro día se pierde una ventaja por su parte de dos goles y ahí se apunta a los cambios desde la prensa. Además, la rueda de prensa suya era también con los periodistas, ¿no? Bueno, veremos qué tal. Desde luego, el once que saca Imanol es un once muy reconocible, potente y si quieres lo podemos ver de nuevo en la pizarra táctica buscando, bueno, pues yo creo que tener ese control del centro del campo con Illa Ramendi y luego ser un equipo vertical, muy profundo. El otro día lo hizo muy bien en los primeros 30 minutos de la segunda parte, pero los automatismos los tienen clarísimos los dos equipos. Me parece que hoy, sobre todo, la Real Sociedad lo que va a intentar es con la parte ofensiva, normalmente montando prácticamente un tridente a la hora de presionar, el otro día lo hizo muy bien, va a intentar ahogar tanto la salida con Sidney como con Mandy. Se antoja fundamental que tanto Canales como Fekir puedan alternarse y dar otra posibilidad a ese primer pase de seguridad, porque luego los laterales van a emparejarse seguramente con Lainez y con Tello y de nuevo volveremos a ver seguramente ese juego directo desde Joel. El otro día estuvo sobre, viven los pases en largo y puede ser otra de las alternativas para evitar esa presión alta aficiante que realiza el equipo de Manol. Yo creo que estaba al final bastante...